Ayúdame Ayúdame a vivir Hoy haz tu obra en mí A veces no quiero seguir Te necesito junto a mí Yo solo te quiero ir No vengo a pedir Te necesito aquí Ayúdame a vivir Hoy haz tu obra en mí A veces no quiero seguir Te necesito junto a mí Yo solo te quiero ir No vengo a pedir Te necesito aquí Hoy me confieso a ti Aunque lleno de pecados Hoy yo vengo a ti Aunque tú me has perdonado Una y otra vez En lugar de yo seguirte Camino al revés Al estar contigo Yo veo el beneficio El pecado mora en mí Esto es como un vicio Créeme que yo valoro el sacrificio Pero a veces yo me siento Como un desperdicio Padre yo conozco tu palabra Todo lo que enseño Y también que declara Jesús ayúdame Si mi visión no es clara Yo no quiero estar contigo Frente cara a cara Y es que tu amor Yo no lo merezco El diablo dice demasiado Entro en un burlesco Y a veces yo le creo Y mi fe desmaya No quiero aparentar Derrumban mis murallas Tantas veces he caído Yo te soy honesto No puedo creer Que aún estés dispuesto A levantarme Y animarme Y hasta darme vida Tu misericordia No tiene medida Cuando caminaba Yo como un difunto En la cruz Tu cargaste con todo este asunto Y aunque día a día Esas voces suenen Yo camino con aquel Que siempre me sostiene Amén Ayúdame a vivir Hoy haz tu obra en mí Haz tu obra en mí A veces no quiero seguir Te necesito junto a mí Yo solo te quiero ir No vengo a pedir Te necesito aquí Te necesito aquí Ayúdame a vivir Ayúdame Hoy haz tu obra en mí Haz tu obra en mí A veces no quiero seguir Te necesito junto a mí Aquí Yo solo te quiero ir No vengo a pedir Te necesito aquí Hoy me entrego a tus pies Padre solo quiero estar Donde tú estés Perdona mi frialdad Y mi indiferencia Lo que tú haces por mí No tiene competencia Tú me restauraste Y me sacaste del hoyo Me diste de beber Y me llevaste al arroyo Rompiste mis cadenas Me entregaste mi herencia Ahora puedo reírme Devolviste mi esencia Soy libre Ayúdame a vivir Hoy haz tu obra en mí Hoy haz tu obra en mí Hoy haz tu obra en mí A veces no quiero seguir Te necesito junto a mí Yo solo te quiero ir No vengo a pedir Te necesito aquí Ayúdame a vivir Hoy haz tu obra en mí A veces no quiero seguir Te necesito junto a mí Yo solo te quiero ir No vengo a pedir Te necesito aquí Y esta es para ti Que has estado luchando Con tu identidad Que has estado luchando Cayendo una y otra y otra vez Hoy el Padre te dice Ven exactamente como eres No tienes que cambiar Ven a sus pies Y él te va a transformar Hoy yo te invito A que tengas una vida nueva A que su presencia Y su poder Te transforme Y te restaure Y te haga una vida nueva Para nunca más mirar atrás Maranata Records Kindle Family Kindle Family Kindle Family